En el gimnasio municipal de Villarrica se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, ocasión en el que en el municipio local, como es tradicional todos los años, preparó un entretenido espectáculo. Además, la animación del evento estuvo a cargo de Otuititao, quien presentó a su elenco de bailes y coreografías Rapa Nui, número artístico en el que las asistentes pudieron participar de entretenidos concursos. El momento más emotivo del evento se vivió con el reconocimiento de la labor que realizan 10 mujeres de distintas zonas de la comuna, quienes se han desempeñado de manera destacable en diversas áreas de desarrollo. Una de las destacadas fue María Rivera Abarzúa, reconocida dirigente vecinal, muy estimada por sus pares. Ella inició su vida de servicio público a fines de los 90 en el campamento Línea Férrea, lugar en el que luchó por buscar siempre un mejor bienestar para sus vecinos. La jornada concluyó con la participación de la cantante nacionalizada chilena, María Jimena Pereira, quien con su simpatía que la caracteriza, cautivó al público asistente.